Todos juntos, no están viendo en estos días, mataron al pobre Leopoldo, ¿cómo van a ser falsos positivos? Ya lo habían matado y el pobre hombre, hasta bonito está, está gordito, no lo vieron que está gordito. Para que le pongan bonito, porque el hombre está bello. Entonces, ¿por qué tenemos que tener? Ya está pagando su condena, él está pagando su condena normal, él cometió un error. Mire, si Zulaya Aguirre comete un error, yo creo que le tengo que pagarla. Porque es que hay ley venezolana. Ahora, yo ando buscando también que condenen, yo ando buscando también. ¿Cuántos diputados condenaron la muerte de mi hijo? Ninguno, de la oposición ninguno. Lo que hicieron fue ensuciarlo moralmente. Ahora mira, este día, ustedes hablan de, hablaba el señor que estaba aquí, del Día de las Madres. Día de las Madres, nosotras no tenemos que hablar. Mire, cuando un niño falta, falta la vida, falta todo. Porque uno pare, cría, uno pare para la vida. Uno no pare para que otro delincuente, sea quien sea, le quite la vida a su hijo. Porque Robert decidió estudiar Derecho en la Católica. Y lo humillaron, lo vejaron. Y el pueblo decidió que Robert fuera diputado. El pueblo exiguió todo. Y me lo mataron. ¿Por qué no? Porque pensaba distinto. Ay, por eso voy a desear que un joven que piense distinto, lo mate. No. Yo no quiero que a ningún joven, ni que piense distinto, hasta ese muchachito, le quitaron su vida. ¿Cuántos no le han quitado su vida? Estudiantes, profesionales. Eso duele. ¿Qué vamos a hacer nosotras, las Madres, este día domingo, cuando falta uno, cuando falta un abrazo, cuando falta un beso y no estén? ¿A quién reclamamos? ¿Por qué? Porque hay ira. Porque otro decidió. No permitamos eso. No permitamos que nuestros hijos no los maten. Ningún, nadie, de ninguna parte, ni del otro, son nuestros hijos. Muchísimas gracias, señora Aguirre, por haber aceptado la invitación. Zulay Aguirre, Coordinadora Nacional del...